El juez dictó auto de formal prisión por homicidio culposo en contra de la columnista de Notiver, José María Gamboa, luego de que atropellara a un joven. El secretario habilitado del juez Quinto, Esteban Noriega Velasco, notificó que se ha vencido el plazo constitucional y en ese tenor el juez resolvió dictar auto de formal prisión. Mari José Gamboa permanecerá recluida en el penalito de Playa Linta. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tomó la protesta al nuevo titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac, en sustitución de Fernando Charleston. Asimismo, se llevó a cabo el relevo en la Contraloría General del Estado, a cargo ahora de Ricardo García Guzmán. Duarte de Ochoa aseguró que las finanzas públicas del Estado son una palanca para el desarrollo del Estado. El nuevo marco jurídico de ley de la industria eléctrica consolidará una política energética cuyo principal beneficio será generar las oportunidades sociales para la población, manifestó el senador José Francisco Yunes Orrilla. Agregó que esto permitirá acercar la infraestructura necesaria a las zonas aisladas y marginadas de las regiones del país. El domingo, un bombardeo de Israel a un barrio en la Franja de Gaza provocó la muerte de aproximadamente 100 palestinos. Por otra parte, un ataque de militares resultó en el fallecimiento de 13 soldados israelíes, siendo una de las jornadas más violentas en lo que va de la operación denominada Margen Protector. El próximo 27 de julio se llevará a cabo en la Universidad del Conde, ubicada en la calle de Mariano Escobedo, sin número, en el kilómetro 5 de la carretera vieja a Cuatepec, el magno evento de entrega de becas correspondiente al programa Mil al Cien, impulsado por la Fundación del Conde. Los asistentes a este magno evento familiar podrán disfrutar de un grandioso programa de lucha libre.